En estos momentos de incertidumbre e inseguridad, ¿dónde guardas tus valores? Yo te recomiendo INGOT, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región. Conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí está Guillermo Mazuca hablándoles, Macu Mazuca. Muy buen mediodía para todo el mundo, todo el mundo que está escuchando Ecomedios a través de la AM 1220 o en la web en todo el mundo. Aquí empezamos nuestro programa, que saben, estamos este año muy conformes, muy tranquilos, muy cómodos a pesar del año que estamos viviendo. Gracias a esta radio que nos permite estar en contacto con todos. Hasta las 3 de la tarde estamos en vivo. Estoy desde Palermo, desde mi casa en Palermo, haciendo el programa con Javier y nuestros compañeros en la radio, con Javier Martínez en la radio, con Rodrigo en la producción. Hola, Rodrigo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte a vos, a Marina y a los oyentes. Gracias. Perfecto. Marina, nuestra locutora. Hola, Macu. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Gracias. Aquí desde Flores, reportándome. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, me encanta, me encanta. Y Cristian Dátola en la producción general. Me alegro mucho por Cristian, que su papá está mejor. Así que le mandamos un gran saludo al señor Dátola, a Cristian, a Daniel, ya que está, un amigo mío, su hermano, un amigo de toda la vida, que hace un tiempo que no veo, pero que también le mando inmensos saludos. Hoy tenemos un programa muy lindo, como siempre, como pone en arroba mazucamacu en Instagram. ¿Cómo es tu Instagram, Rodrigo? Rodrigo N. Catanio. Como pone Rodrigo N. Catanio el programa. Tenemos un programa muy lindo hoy, que vamos a empezar con el señor Carlos Rottenberg, que bueno, esta semana el mundo del teatro ha sido noticia, primero porque dijeron que no iba a haber teatro en la temporada, un día de zozobra y de mucho malestar entre los productores, y finalmente después se dio un marcha atrás y tras una reunión importante que hubo, se decidió que sí que hubiera. Ahora ya vamos a hablar en un segundo con Carlos. Hoy lo tenemos a Zuccovicky, a Zucco, Claudio Zuccovicky, para mí uno de los grandes explicadores de la economía de la Argentina. Martín Rebaudino de Rux, nuestro chef. La arquitecta Lucrecia Zavala, que vive en Coronel Suárez, que tuvo un pasado de videos con Julio Iglesias, muy interesante. Quique Yafuso, otro gastronómico muy interesante, que tiene dos, tres restaurantes y empezó con la comida japonesa. Sí, de hecho con la comida japonesa, un gran, gran empresario, Quique Yafuso. Y el doctor Cristian Duré, que vive en Estocolmo, en Suecia, esta semana fue polémica y sus declaraciones, porque tuvo un par de declaraciones con respecto a la cuarentena en la Argentina muy interesantes, en relación y en comparación con lo que estaba sucediendo en Suecia. Pero los saludo a Carlos Rottenberg, que está ahí. Carlitos, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Qué decís, querido? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te agradezco la atención de, como siempre, de cumplir con nosotros y de atendernos con tu gran generosidad, Carlos. Corresponde, corresponde. Muchísimas gracias. Bueno, esta semana, yo pensaba que hoy pensaba cómo puedo comparar lo que pasó con el mundo de los teatros en la costa atlántica, en la temporada. Vos, que sos uno de los grandes protagonistas, porque tenés muchos teatros, y das mucho trabajo a la gente, y tenés muchas obras en temporada y durante el año. Que es como si te dejara una mujer. O sea, si te deja tu mujer, ese día explotás, todos explotaron de sumo, y después un poco a reflexionar y a intentar recomponer la situación, cosa que lo lograron después, ¿no? Contame un poquito esta semana cómo fue para vos, Carlos. Mira, yo te voy a decir que yo tengo, en este caso, todas las contras del mundo, conmigo mismo, ¿eh? Y tengo muy en claro desde el principio, cuando en marzo hice un recuerdo que grabé un mensaje con algunos colegas, y después se realizó, donde yo en marzo decía para nuestra actividad, la teatra de Alerani está perdido. Y explicaba definitivamente que somos los primeros en cerrar, incluso antes de la primera cuarentena, y vamos a ser los últimos en abril. Entonces, esas cosas porque lo que pide el mundo para este coronavirus va contra pelo de lo que hacemos nosotros. O sea, mientras nos piden distanciamiento social y aire libre, nosotros trabajamos fundamentalmente en espacios cerrados y a mucha gente. Entonces, el primer punto, no era difícil darnos cuenta qué íbamos a hacer las actividades en abril. Esto está grabado en marzo. Y también en marzo decía que seguramente en primavera iba a ser el momento donde íbamos a poder empezar a volver a los escenarios muy despacito y progresivamente en una especie de ensayo general de la temporada 20-21. Porque lo que se está jugando no es recuperar la 20-20, sino tratar de hipotecar en lo menos posible que es la 20-21. Entonces, dicho todo esto, por haber participado incluso en las reuniones con salud, con cultura, con producción, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad de Buenos Aires, que son los dos distritos con los que nos juntamos esta semana, te puedo decir que yo estoy muy conforme con el diálogo con las autoridades. O sea, no estoy, no estoy, no estoy, mi único, por llamarlo brutamente, mi único enemigo es el virus. No es ninguna persona. Pero cuando digo ninguna, es ninguna. Porque, porque las contradicciones nos tienen que invadir porque, por un lado, necesitamos impreciosamente trabajar. Sí. Está afectada en la economía hogareña de millares de personas que trabajan en esta actividad, en empresas que incluso algunas no pueden seguir. Sí. Ahora, estamos en pandemia. Entonces, la responsabilidad, la responsabilidad no termina en abrir o cerrar. Porque, de hecho, cerrado, el objetivo de no podemos trabajar en la nuestra, es muy claro. Pero, fíjate vos, que estás 24, 48 horas con la posibilidad de apertura, también empiezan a aparecer muchos artistas, y sobre todo los más grandes, que te dicen, yo no nos voy a trabajar. Porque, no nos olvidemos que el virus no distingue profesiones, no distingue ideologías, no distingue clases sociales ni económicas. Entonces, es un delicado equilibrio que hay que mantener. A mí me está costando, después de siete meses y pico, de una empresa salgada, con ingresos cero, y costumbrido que tal. Pero no puedo olvidarme que alrededor mío hay gente infectada y alrededor mío hubo gente fallecida muy cercana. No sé si queda claro lo que puede. Si fuera contradictorio, lo que digo es porque yo estoy contradictorio conmigo mismo. Está clarísimo, Carlos. Haciendo un poquito de recuerdo con este 2020, afirmando un poquito lo que decís vos, presentaste en algún momento, yo creo que fue por ahí por junio, julio, un proyecto de ir, de volver, como bien dijiste recién, paulatinamente al teatro, probablemente a partir de los siguientes meses, o sea, primavera ya pasada, o en este momento, hace unos días, hace un mes, de poner los teatros, de ir entrando gente de a poquito, con las distancias, tomando todas las precauciones y demás. Cosa que, bueno, no se pudo cumplir. Fíjate vos lo que está pasando en España, en Italia, con el regreso del coronavirus y con volver a fase uno de casi todos, ¿no? Lo que está pasando con Madrid, están todos encerrados, lo que está pasando con otras ciudades en el mundo. Entonces, a ver, yo te entiendo y me pareció con lo de la costa atlántica, me pareció fuerte, pero a la vez parecía lógico. A ver, y ahora están buscando un punto intermedio, ¿no? Contanos un poquito de esas reuniones que han tenido en la semana. ¿Cómo no? Es que va a terminar pasando lo que dijimos. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires, quedamos con el gobierno de la ciudad, que ya es el lunes, pasado mañana, comienza la mesa técnica, sala por sala, para ver, por ejemplo, pensemos que cuando esto empezó nos hablaba de virus en el aire. Entonces, ahora hay que ver técnicamente qué salas pueden y qué salas tienen que hacer adaptaciones si quieren abrir, por ejemplo. Bueno, porque inclusive, perdón, perdón, Carlos, pero te agrego lo del aire acondicionado, ¿no? Porque están hablando de aire libre y también de aireación dentro de los locales, pero hablaban de que no se podía usar el aire acondicionado. Por eso puede ser, hemos hablado con los funcionarios de salud. A lo mejor, terminamos trabajando, enfriando las salas a la tarde y diciéndole al público una hora antes que ingrese la gente, que nos apagamos y sepan que va a ser un poco más de calor, porque estamos en pandemia. Entonces, no podemos pretender tener lo que teníamos en todo lo de antes. También puede pasar. Y yo te decía que, para mí, la hoja de ruta que había publicado en Marzo la que se va a terminar dando, y es, en noviembre, nosotros todavía vamos a ver algunos teatros abiertos con público presencial en Ciudad de Buenos Aires. Y en enero, vamos a ver, en la provincia, también en la provincia de Córdoba, algunos teatros abiertos. En una temporada que se, déjame que la llame exprés, porque te decía que no hay ni tiempo de prepararla para el verano. Claro, bueno, ese es otro tema que después quería hablar un poquitito con vos. Claro, esto también lo dijimos, nuestra actividad no es una mercadería que tiene stock, y vos decís el viernes, el lunes abren las zapaterías, entonces saco los zapatos y los pongo a la venta. Nosotros preparar los espectáculos es el mejor de los casos que llevan dos meses. Por eso, dejame que use el término BACU, valor simbólico. Haber tiene un valor simbólico, es empezar a girar una rueda, es que no exista la palabra prohibido, clausurado. Es poder, a lo mejor, un grupo, incluso más jóvenes, artistas, actores, decir, con un aforo limitado, con el distanciamiento social, con determinado aire acondicionado o no, por supuesto, con el alcohol en gel, por supuesto, con la desinfeccionante y después la función, por supuesto, no pudimos hacer la fila para empezar, y teniendo que habitar los puestos temprano, y también sacando al público con el manual de la agencia, desde la última fila hasta la primera, para que la gente no se amuche. Todo eso formaría una manera de poder decir, bueno, acá hay los tetos abiertos, allá hay uno, seis, siete meses va a tardar desde que se abra uno, hasta que empiece a normalizarse un poco, y todavía después, hasta que el público no le tenga temor, después de vacunado. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿en qué quedaron con respecto a las nuevas disposiciones en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en Capital Federal también, te amplío? ¿Qué tipo de obras vas a llevar? ¿Cómo van a ser, por ejemplo, Mar del Plata, Buenos Aires, en el caso tuyo? ¿Qué vas a hacer? Muy poquito, la verdad, muy poquito, porque no hemos avanzado en lo artístico, porque queremos, o sea, yo no quiero llamar a un actor a proponerlo a hacer una obra, si no tengo, digamos, un mensaje positivo para la comunidad toda, ¿no? Me parece que está bueno el detalle que se está haciendo, para que ya que se abra, tanto nosotros mismos, yo también trabajo en el teatro, como los espectadores, sepamos que se tardó un poco más de tiempo, pero se tardó justamente buscando, no la seguridad del 100%, porque como dijo el ministro Quiroz, y también el ministro Quiroz por la provincia, ¿no? Los dos coincidieron en algo, siendo jurisdicciones sanitarias diferentes. El 100% no se consigue en nada, nadie puede garantizar que si uno se va al supermercado no pueda contagiarse. Lo que hay que tratar es minimizar el problema. Y todo este tiempo nos lleva a, como dije hace un ratito, empezar este lunes con las reuniones técnicas, con los funcionarios, y que cada sala tendrá que explicar su, su, son, están distintos, porque a lo mejor una ciudad es el independiente, que tiene dos ventanales que van a la calle, y que ahora ha sido verano, puede trabajar con las ventanas abiertas, a lo mejor se habilita antes que la sala más importante de la avenida Corrientes. Puede pasar todo. Claro. Carlos, te hago otra pregunta. ¿Cuántos teatros vos tenés en Mar del Plata? ¿Cuántas obras, entre comillas, no sé, vas a abrir o vas a poner a disposición del público, y en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué estás pensando? Y si estabas organizando algo, ¿cómo está la vida en ese tema? No, la mayoría, si vos me preguntás lo que yo siento con mi almohada, sobre varias salas de Buenos Aires, porque pensemos que el municipio que la Tocomaxi tiene cuatro, el Tocomaxi tiene tres, el Liceo, los dos Metropolita, bueno, son tres edificios con seis salas en Mar del Plata. Yo no creo que hablamos más de un par en Mar del Plata y un par en Buenos Aires. Sería ya el tope que me impongo como para ir, como dije antes, moviendo la rueda, nada más que por eso. Sabiendo que la actividad nuestra, porque estaba demostrado en España y en México, en el libro, la actividad es más perdida. No sabría, porque es cerrada ahora, ¿eh? Porque se te suman todos los costos obvios que significa abril, y el público es el que te marca la tendencia. Porque acá se habla permanentemente en todos los países sobre cuál es el aforo permitido. El máximo lo tiene en Madrid, y lo mantiene, ¿eh? Fija el rebrote, fíjate que ayer se ajustaron incluso restaurantes, bares, etc., al 50%, y sin embargo los teatros, como no han encontrado que sean protocolo mediante foco de infección, los han dejado el 75% en los teatros. Ahora, lo importante es cuánta gente fue, y sobre el 75% afirmado, fue el 23% de gente. Porque el público es el que decide, no decide ni los funcionarios. Igual España creo que tiene subsidio con el tema de los teatros, ¿no? El subsidio estatal, ¿no? Sí, hicieron, no sé si total, pero hubo mucha manifestación, alerta roja, sobre todo por todos los técnicos, pero también en Uruguay, porque esto es una pandemia. O sea, y tampoco tiene que engañarse la gente cuando dice que en tal país abrieron. Sí, abrieron algunos teatros públicos que son bancados por el Estado, pero la actividad privada, la actividad, digamos, de más cantidad de sal, en el mundo, como puede ser Nueva York. Directamente pasé la pelota por el 30 de mayo, como mínimo. Claro, claro, claro. Carlos, ahí se suspendió la temporada, lo dijo el presidente uruguayo, se suspendió la temporada, se cierran las fronteras entre diciembre y marzo, o sea que a Punta del Este no va nadie, o van un porcentaje muy menor, supongo que gente que tiene su locación allá en Uruguay. Ahora bien, la temporada se supone, se supondría que la temporada en la costa atlántica va a ser más importante. Te hago esta pregunta al empresario, ¿cuáles son las obras que en la almohada, como dijiste vos, estás pensando que van a poder poner? Y después te quiero hacer una consulta sobre las obras cortas, las de 15 minutos, si por ahí no se adaptarían más a los tiempos que están corriendo. Empiezo por la segunda, que es muy sencilla, lo que vos decís es el microteatro, que hay algún lugar específico para eso, son imposibles desde el punto de vista ser sustentables económicamente para los teatros, digamos, de envergadura de lo que se llama el circuito comercial. Yo creo que hay que confundirse, o sea, está interpretado en ese sentido en el mundo que Hollywood es Hollywood y que produce, y el cine iraní que produce, y el cine francés que produce, y el cine argentino que produce, como también está inventado que existe el teatro independiente, y el teatro público y el teatro comercial. El microteatro se sostiene fundamentalmente también con una combinación económicamente, digo, por lo gastronómico. O sea, es diferente, todo es diferente. No, el teatro convencional es el teatro convencional en el mundo, y ahí, naturalmente, imaginarte que el teatro ópera de Buenos Aires va a ser microteatro. No, no existe esa posibilidad. Lo pensaba como una alternativa, obviamente, por la circunstancia, ¿no? Claro, pero los efectos del virus son lo mismo. Así como el virus no distingue cuál es la General Paz, tampoco distingue si este año termina el 21 de diciembre, el próximo que es el 1 de enero, y le da lo mismo. ¿Dónde? A lo mejor, si los sanitarios, en un lugar más pequeño, dije antes, es mejor que uno grande, tiene prioridad. Pero puede pasar al revés, que si en un lugar más pequeño, será peor que es grande. Entonces, se enviaste lo que acabo de decir. Y con respecto a qué presentar, yo, por ejemplo, a Mar del Plata, ayer hablaba con Mauricio Dalliu, con quien hicimos el equilibrista, que es un espectáculo unipersonal, y que tiene realmente un chiquirón desde el punto de vista de la expectativa de la gente, y además por lo que ha pasado, incluso el año pasado, este año, desde el verano, dijimos, el año que viene, volvemos. Ese espectáculo lo llevaríamos a Mar del Plata, porque justamente, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de tener alguna posibilidad comercial, artístico, muy bueno, es corto, hasta la duración, estamos viendo por el tema del aire, que, bueno, son todos factores. Bueno, y es un solo artista, ¿no? Porque eso es muy importante también, ¿no? Por eso, por eso le digo, va a tener que ser todo así. Te dije Temporal Express, o sea, no se puede, o sea, no existe ni la revista, ni las comedias de 12 personajes, ni los musicales, no existe, porque estamos en pandemia. Claro. Y en Buenos Aires, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tenés pensado en tus teatros? El 20 de marzo, estábamos estrenando con Luis Grandoni y David Dinápolis, justo el viernes, el 20 de marzo, en el día que empezó la pandemia, una nueva versión del acompañamiento, una obra que hicimos varias veces, desde el Teatro de Vida hasta acá, de Carlos Bostiza, y justo se estrenaba el 20 de marzo. Bueno, esa obra está frenada para estrenar. Beto Grandoni tiene 80 años, le pregunté varias veces, porque fundamentalmente por su salud, y él manifiesta que quiere su subseccionario, quiere hacerla. Y bueno, sería una posibilidad, pero que realmente, como organizador, necesito la convicción y preguntamos públicamente diez veces a los artistas si realmente quiero hacerlo. Es un compromiso muy grande. Y yo te voy a decir una cosa a vos como hombre de medio. Yo, por viejo, y por 45 años de trabajar en lo mismo, estoy medio agotado que, por ejemplo, desde una cámara o desde un micrófono, que asusten para abrir, porque después se infecta ese actor, y ni hablemos si le pasa algo, te han puesto la cámara y te asustan como organizador por ser responsable. Y yo, esa gente que no me la quiero comer, te lo veo muy sincero. No, totalmente. Viste que ahora los seguros de salud piden contemplar el coronavirus también, ¿no? De igual, de igual, de igual. Por eso le digo que esto sí lo voy a decir diez minutos antes de cualquier que concretara un espectáculo, yo voy a decir en todos los medios posibles, porque quiero dejarlo bien claro esto. Porque conocemos que para dar noticias da lo mismo que sean buenas o malas, pero si son malas, vale el doble. Totalmente. Lo que vos, a ver, lo que cualquier empresario necesita es el compromiso del actor o del participante, sea actor o sea trabajador, de decir yo estoy haciendo todo para que esta obra se haga, para que después, por si pasa algo, no pueda decir lo contrario. Por supuesto, pero como, no, pero me parece bien decirlo ahora y decirlo en los medios esto. Entonces, quiero, prefiero abrir un paraguas porque, porque, y quiero decirlo fundamentalmente a todos aquellos que permanentemente dicen pero hay que abrir, hay que abrir, yo también necesito abrir. A ver, nunca me fue económicamente peor y nunca me comprometí tanto a mi empresa en 45 años como este año. Lo único que me pido es solidaridad en el discurso y después no dar la vuelta. Totalmente. Carlos, con vos hablé hace, en este programa hace tres meses aproximadamente, me hablaste que pensabas como empresario, como, digamos, con los números en la mano y con el año desastroso en cuanto a lo comercial que ibas a tener, ibas a tomar, ibas a tener que tomar decisiones muy drásticas y que las tenías pensadas y que las ibas a dar. ¿Cuáles son esas medidas económicas o de administración que estás haciendo y que son dolorosas pero que por ahí tenés que hacer durante este 2020? La primera dolorosa fue que acepté los ATP. Claro. Y para mí, los ATP, estoy hablando del ingreso a la cuenta sueldos de la gente de una parte que puede ser un sueldo mínimo que tal inmóvil contra el 50% del salario, ¿cierto? Claro. ¿Cuánta gente tenés trabajando vos en la actualidad? No, con las salas cerradas no llega a 80 personas, pero son 80 personas todos los meses. No, es mucho, claro, claro. No, lo que pasa es que recién te explicaba, al abrir se multiplican mucho porque aparecen todos los trabajadores eventuales empezando por las listas. ¿De acuerdo? Y te dije que fue la primera decisión, hasta ahora te digo que es la única tomada que fue lo de los ATP porque yo tengo mi acción más favorito que es la situación normal en realidad y eso yo no puedo ser capitalista y convertirme en socialista en el fracaso. Siempre le dije lo mismo y siempre además aborrezco a aquellos empresarios que explican que cuando tienen éxito es de la empresa y cuando algo falla o sea, tú haces un poquito aparece la teta del Estado. Siempre dije lo mismo, a mí sumarme al ATP me duele, lo necesité hacer porque es una pandemia y porque no es un error mío de empresa sino que es un hecho mundial y que me excede pero lo tomo como un punto que no me gusta. Claro. También en ese momento y ya para terminar Carlos me dijiste que si tuvieras que vender un teatro o vender un bien o un inmueble también lo harías. ¿Tuviste que recurrir a esa situación? No, pero sí hicimos una hipoteca sobre uno. No tuvimos que venderlo hasta ahora porque estamos esperando a ver cuánto tiempo falta para esto pero sí hicimos una hipoteca y sí tuvimos un apoyo absoluto de Banco Comafi y de la familia Servinio que son oficiantes nuestros y cuyos llevan tanto el multiteatro como el multitariz lleva el apellido Comafi y realmente se han portado también y colaborar con esto y sostenernos mientras esto pase. O sea que también... Qué bueno lo que decís. Me encanta a mí las empresas privadas obviamente cuando se comprometen con empresarios y demás. Mirá, el otro día yo estoy haciendo en Instagram una charla todas las tardes a las 18 horas con diversas personas. El otro día hablábamos con Facundo Manes y Facundo Manes abrió un lugar que se llama Cites Ineco cerca de tu oficina en Torcuato de Alvear en Marcelo de Alvear y ahí lo auspicia la empresa Sancor Seguros más que lo auspicia creo que son los capitalistas de todo ese proyecto y a mí me parece muy bueno eso y le decía yo a Facundo si esto le hubiera pasado a Favaloro Favaloro no hubiera capaz tomado la decisión tan drástica que tomó, ¿no? Claro sí, sí, sí por eso está muy bueno lo que estás diciendo porque se referencia con lo que con lo que terminó de decir es así por eso me tomo digamos el atrevimiento no solamente de nombrar la marca del banco sino hasta su propietario porque porque no es menor si bien es una relación que ya venía un par de años antes de la pandemia pero los pingos se ven en la cancha y en la cancha siguen con nosotros Me parece no, la familia Serviño para aplaudir y también tu iniciativa Carlos me parece extraordinario que lo cuentes y que aparte revalorices la marca del banco y la familia que te han apoyado en este momento Totalmente por eso con esto con este trípode te estoy contestando un poco a cómo se sostiene una empresa con ingreso cero y con costo hundido 100% y realmente al día al día sus obligaciones y al día con el 100% de los sueldos obviamente también con este detalle del ATP que acabo de mencionar Carlos Rottenberg te agradezco muchísimo seguramente antes de fin de año te vamos a molestar nuevamente para que nos cuentes sobre qué temporada vas a hacer ahí en Mar del Plata qué armaste en Buenos Aires no sé yo viste que siempre hago radio en Pinamar no sé si voy a ir pero bueno todos estaremos atentos a la dinámica de la pandemia y del coronavirus en Argentina y en el mundo así es lamentablemente tenemos que estar todos atentos y seguir cuidándonos porque reitero todo todo lo que yo te puedo hablar que es el espectáculo obviamente la parte que me interesa que me gusta vivo con eso es mi vocación pero no puedo no puedo tener a mis chicos y a mis viejos que los tengo muy cerca y por mí mismo bueno con mi mujer tratamos de cuidarnos lo más posible claro de estar de mantener la distancia Carlitos te agradezco un montón te felicito y ojalá que pase todo esto pronto por Argentina por el teatro por el mundo por todo lo que pueda existir para que todo mejore así es un abrazo para vos querido chao chao gracias Carlitos gracias Carlos Rottenberg con nosotros iniciando nuestro programa el día de hoy siempre me encanta hablar con Carlos Rottenberg que bueno lo que contó tenemos comerciales nuestros vamos con Marina y después se pega Javier con todos los comerciales que tenemos para volver después de la pausa de los comerciales lo vamos a tener el doctor Cristian Dure desde Estocolmo desde Suecia la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguirlos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablanca blanquería.com.ar sabías Macu que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar variedad de café té productos importados y delicatessen pasa a conocerlo porque está ahí en Recoleta que divino y además podés hacer podés hacer pedidos el local es muy lindo el que está ahí en Recoleta de Cabrales anote la dirección para el que quiere tenerlo ya grabado en el celu los contactos arenales 1558 frente a Plaza Vicente López decíamos recién en Recoleta y el teléfono para pedir el delivery todos los días 48 11 22 84 48 11 22 84 el teléfono para el delivery del local de Cabrales en Recoleta gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi te enteraste que Sushi Club lanzó una nueva línea de Sushi Veggie descubrí todos sus sabores y nuevas piezas con el combinado Bio Veggie en sus presentaciones de 15 30 45 piezas o podés elegir tu combinación Veggie favorita ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online acordate lo bueno también que tiene 25% de ahorro con Galicia Eminent conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quédate en casa sabías que y Central Market además de tener delivery todos los días te presenta por un lado sus dos locales de Puerto Madero y además su canal exclusivo de recetas en Instagram arroba y Central Market acordate que podés hacer tu pedido todos los días a través del WhatsApp anótalo 11 40 89 0213 11 40 89 0213 el teléfono para el delivery de eCentral Market o podés ingresar en www.eCentralMarket.com.ar y les recordamos a los oyentes que pueden escucharnos también en ecomedios.com adelante Macu muchísimas gracias vamos con comerciales Javier y volvemos con el doctor Dure desde Estocolmo ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires en laboratorios VAGO la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios VAGO ética al servicio de la salud Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos grupo ARCOR una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo ARCOR alimentando momentos mágicos ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa SEDOR el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP bueno aquí estamos seguimos en nuestro programa hasta las 3 de la tarde en Ecomedios estamos en contacto con Cristian Dure el doctor Dure que esta semana ha dado muchas notas en vivo en Estocolmo en Suecia es chaqueño y hablando sobre y advirtiendo sobre el tema de la cuarentena y el tratamiento que se le está dando acá al gobierno le está dando acá en la Argentina y los resultados negativos que está teniendo la Argentina Cristian ¿cómo te vas? soy Macu Mazuka ¿qué haces? buenas tardes ¿qué tal Macu? buenas noches desde acá claro claro ¿qué hora es ahí Cristian? y te agradezco la atención no por favor por favor son las 18 35 pero ya está todo oscuro ¿viste? tenemos grado bajo cero así que claro ahí ¿cuántos grados bajo cero tenés ahora? ahora hay menos uno menos un grado es impresionante ahora te quiero preguntar un poquitito antes de entrar en el tema que vivís ahí hace 10 años yo estuve en algún momento en Estocolmo pareció fantástica la ciudad pero un frío descomunal ¿cómo te acostumbraste viniendo de Chaco? no mira en realidad en realidad ahora hoy sábado estoy visitando a mis suegros estamos todos aquí con ellos y ellos viven a dos horas y media de Estocolmo en una ciudad que se llama Fonum que es la primera ciudad donde nos habíamos mudado ¿no? y me acuerdo que en diciembre del 2011 cuando cuando tomamos el avión para mudarnos lo tomamos desde Asunción Paraguay y Asunción en ese día tenía 36 grados y cuando aterrizamos en Estocolmo como era diciembre Estocolmo tenía menos 24 o sea que en casi 24 horas hicimos el cambio de un poco más arriba de 40 grados de diferencia impresionante ¿vos te casaste con una sueca o estás casado con o estás tu pareja es es argentina no no ella es sueca incluso nosotros vivimos en Argentina ocho años más o menos antes de mudarnos para acá así que nos conocimos en Argentina nos conocimos en resistencia sí pero es sueca ella ah mirá sí sí es la sueca había ido como intercambio el famoso intercambio cultural y bueno nos conocimos desde chico casi adolescentes un poco más de adolescentes y bueno ¿es médica también o no? no 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 ella es es profesora y hace investigación pero en educación mira vos bueno un poco diferente gracias a Dios no es médica perdón no que gracias a Dios no es médica te quiero preguntar qué de lagos que hay perdón ahora recuerdo la cantidad creo que me dijeron que hay como 5.000 lagos en Finlandia ahora vos que estás fuera de Helsinki perdón de Estocolmo sí en Suecia hay muchísimo muchísimo y lo bueno es porque cuando hay mucha nieve se derrite tanto que se termina haciendo lagos o sea que hay mucho verde muchos bosques es lindísimo la verdad que es lindísimo es un lugar precioso es un lugar precioso precioso te quiero preguntar Cristian si te estás acostumbrando a ser una persona mediática porque acá estoy viendo en las redes sociales y en Google en toda la cantidad de medios que te hemos llamado ¿no? partiste no sé en cuál primero y luego hablaste en muchos lugares y todo ¿cómo te sentís con esa situación y con esa repercusión? me imagino acá tu familia porque estás hablando de cosas que acá son una tragedia que son la cantidad de muertos que tenemos que tenemos por día y también la cantidad de contagiados que tenemos y el tema de la cuarentena que es una de las cuarentenas más largas del mundo ¿cómo te sentís con este nuevo papel o esta explosión de opiniones tuyas en los medios argentinos? la verdad la verdad no es tan divertido Maggio Argentina lamentablemente y esto digo lamentablemente porque yo amo mi país Argentina muchas veces o mejor dicho muchas personas de Argentina no están preparados para tener un debate serio yo cuando cuando yo no doy opiniones personales al menos que al menos que me la pidan ¿no? cuando yo doy información doy información basada en evidencia científica en lo que yo veo y lo que yo vivo personalmente o sea la evidencia diaria y cuando me piden la información personal generalmente la opinión personal generalmente mi opinión está basada en evidencia científica también pero hay personas que en las redes sociales que no están acostumbrados a discutir de una manera profesional sino que empiezan con agresiones agresiones hacia la persona hacia mi persona o hacia mi familia entonces no es tan divertido muchas veces ser controversial ¿no? claro claro por otro lado por otro lado creo que leía perdón creo que te debes estar refiriendo a alguna periodista en América 24 o algo a ver lo que yo lo que creo que tenemos que aprovechar de tu experiencia Cristian es que vos estás viviendo en Suecia en Estocolmo que los resultados del manejo de la pandemia son mejores que en la Argentina hablas de 5 muertos por día aproximadamente acá son 300 y pico todos los días entonces contame un poquito eso creo que primero o sea me parece que te estás refiriendo a alguna situación de redes vos viste como son las redes como es Twitter y después contanos un poco cómo se manejan en Suecia con respecto a la pandemia Sí, sí claro o sea respondiéndote a cómo me siento siendo expuesto mediáticamente hoy en día en Argentina bueno reacciones cruzadas primero que lamento que muchos ataquen sin saber y después yo cuando me recibí de médico juré algo que se llama el juramento hipocrático y el juramento hipocrático es defender la vida de las personas y yo me siento en mi responsabilidad de defender la vida de las personas en Argentina entonces por eso estoy levantando la voz justamente porque yo estoy preocupado porque lamentablemente si uno sigue con este tipo de estrategias la mortalidad va a aumentar muchísimo o sea yo soy responsable igual que muchos de mis colegas de defender la vida de las personas eso respondiéndote a la primera pregunta y la segunda pregunta es la estrategia Suecia nosotros vivimos una vida prácticamente normal en Suecia nunca hubo restricciones las restricciones en Suecia son ilegales las personas no están obligadas por una ley ni la policía controla que las personas se queden en la casa los niños siempre fueron a las escuelas lo único que sí se restringió legalmente fueron las congregaciones de más de más de 50 personas pero después todo lo otro estuvo siempre funcionando casi a la normalidad o sea Suecia apuesta a la responsabilidad individual pidiéndole a las personas que guarden distancia por ejemplo que si estás enfermo te quedes en la casa y bueno el barbijo por ejemplo o los tapabocas nunca se usó en la calle nunca se usa excepto en algunos casos pero casos excepcionales o sea esa es la situación actual de Suecia recién hablábamos en la nota anterior con Carlos Rottenberg capaz que escuchaste hablar de él es el productor teatral más importante de la Argentina tiene más de 9 o 10 salas en Mar del Plata en Buenos Aires ¿qué pasa con esa actividad en Suecia? los teatros los cines ¿sabrán? sí en un momento cuando uno cuando uno desconocía cómo esto se iba a comportar los cines no estuvieron cerrados por por decisión del gobierno sino por decisión de las empresas propias los mismos cines cerraron por decisión propia ahora el gobierno siempre permitió hasta 50 personas en cualquier tipo de actividad obviamente que eso impactó por ejemplo en las grandes empresas que organizan recitales multitudinarios pero hasta 50 personas siempre se pudieron hacer teatros cines iglesias y ahora esa restricción se levanta se levantó hasta 300 personas o sea que todos esos todos esos eventos se pueden realizar hasta 300 personas hoy en día vos hablaste de los peligros que acarrea la cuarentena querés describirnos un poco lo que has estado comentando sí la cuarentena no es una estrategia que no tenga efectos secundarios negativos una persona que está encerrada por más que esté encerrada poco tiempo siempre tiene sus efectos negativos por ejemplo aumenta el riesgo de enfermedades psiquiátricas aumenta el riesgo de sedentarismo aumenta el riesgo de que esa persona no concurra a sus a sus controles médicos correspondientes aumenta en el niño en el niño significaría un retraso madurativo en cuanto psíquico y físico todo esto acarrea como efectos secundarios pobreza más enfermedades y por lo tanto como resultado final más mortalidad el depresivo se vuelve más depresivo y por lo tanto es un potencial suicida o un potencial asesino entonces las muertes por suicidio o asesinato aumentan en el futuro y ni hablar de los niños los niños son hasta incluso potenciales ignorantes al no ir a la escuela y esas personas el día de mañana van a ser las responsables de llevar adelante el futuro o la nación o sea o sea las personas que hoy toman la decisión de dejar a un niño sin clase son las que el día de mañana van a sufrir las consecuencias de eso porque son las que el día de mañana van a ser los futuros jubilados por ejemplo entonces cuando uno toma la decisión de encerrar a una población es una decisión que uno no puede tomar solamente la variable enfermedad por coronavirus sino que uno tiene que ver todas las variables para llegar a ese extremo que es un extremo no quiere decir que sea la única solución sino que es un extremo Cristian te hago una de las dos últimas preguntas ¿cómo ves la situación del regreso a fase 1 que está permitiendo o estableciendo que en Madrid por ejemplo se cierre todo España está con esa complicación Roma perdón Italia también un poco que el regreso de la pandemia más fuerte a Europa ¿cómo están ustedes en este caso como está toda la región donde vivís vos no solo Suecia y ¿cómo se trata en esa parte del mundo el coronavirus? ¿cómo cuando cuando ataca a una persona ¿qué tratamiento le están haciendo mientras se están esperando las vacunas? Suecia no tiene ninguna no tiene ningún plan de volver a ningún tipo de cuarentena mejor dicho de realizar ningún tipo de cuarentena nunca la realizó y en ningún momento se habló de eso es más como ya te expliqué estaban levantando las prohibiciones de 50 de congregaciones de 50 hasta 300 ahora por ejemplo están estimulando a que los ancianos salgan de las casas que los ancianos vayan al médico que las familias visiten a sus ancianos entonces parece que Suecia está yendo al otro lado de la que la mayoría de los países está yendo incluso permitiendo que las personas pidiéndole a las personas que llevan un poquito más de vida normal y la verdad que en ningún momento tuvimos aumento de mortalidad la mortalidad sigue siendo baja eso por un lado y después y cómo tratamos nosotros gracias a Dios en estos ocho meses aprendimos a tratar al paciente con coronavirus de una forma de una forma efectiva que eso fue lo que hizo que baje la mortalidad también y el tratamiento se baja en cinco partes básicas oxígeno la mayoría la mayoría se mejora solamente con oxígeno anticoagulantes cortisona si se necesita un antivirus que se llama remdesivir si se necesita y en el caso extremo pero esto es algo extremo cuando cuando no cuando sí o sí evaluamos el costo beneficio y tal vez vamos a tener más beneficio que lo que que lo que es el costo lo ponemos en un respirador pero pero el respirador es es un caso extremo es como la cuarentena el respirador no siempre da el efecto es más es dañino el respirador es algo dañino para las personas entonces no es lo primero que hacemos evitamos el respirador todo lo más que podamos quedan secuelas y con esto quedan secuelas y lo que pasa y lo que pasa es que tiene no pero no solamente eso el respirador hace que lo que daña el pulmón la persona realmente tiene que ser una persona que que podría que podría como se dice que podría tolerar el respirador si vos tenés una anciana de 80 años con EPOC por ejemplo esa persona la ponés en el respirador y si no la mató el COVID la matás vos no sé si me explico entonces no es siempre para todas no es siempre para todas las personas ser respirados pero entonces esas son las las cosas que hacemos de suya perdón es muy interesante lo que acabas de mencionar entre otros mencionaste el decivir que es un medicamento que ahora está habilitado en los Estados Unidos ¿qué propiedades tiene ese medicamento está aprobado que es bueno para el coronavirus? si es un antiviral es bastante efectivo reduce reduce los tiempos de internación en los pacientes lo que tiene de negativo como cualquier medicamento es que puede puede dañar el riñón y el hígado entonces a las personas que ya de por sí tienen una una función más negativa o una función baja del riñón y del hígado no se le da y tengamos en cuenta que la mayoría de los pacientes que se internan por COVID tienen algún tipo de enfermedad de base entonces el rendecivir nosotros somos muy selectivos a quien le vamos a dar ese medicamento bueno ahora hace como personalmente hace más de un mes y medio que yo no estoy dando rendecivir a nadie y hace por lo menos tres meses de que yo me veo un paciente con esa insuficiencia respiratoria terrible del coronavirus o sea que la última pregunta creo que casi normalmente ahora perdón perdón no que estamos casi trabajando casi normalmente hoy en día claro sos emergentólogo y quería saber tu especialidad como es que nos cuentes eso para terminar Cristian si yo soy emergentólogo es una es una especialidad como se la conoce en inglés como emergency doctor que es son las personas que están en la línea en la primera línea de defensa ¿no? nosotros somos los que por ejemplo recibimos los accidentes de tránsito y estabilizamos al paciente somos los que recibimos los infartos cardíacos y estabilizamos al paciente recibimos los strokes las fracturas y somos y somos por ejemplo los primeros que vemos al paciente con COVID los estabilizamos lo más posible y después los internamos o los mandamos a la casa o sea básicamente nos especializamos en las enfermedades más agudas y que son mortales para las personas por así decirlo es lo mismo que se ve en la tele no sé si te acordás de la serie de Estados Unidos que se llama ERP de Emergencia bueno es algo algo exactamente eso la última esta y después bueno estamos hablando con el doctor Christian Durek que está en en Suecia cerca de Estocolmo dos horas te pregunto hablaste de los chicos acá en la Argentina no prácticamente no se no hubo clases durante este año y este hablás de que los chicos no pueden transmitir el coronavirus que son asintomáticos, algo, explicarnos un poquito eso que leí que me parece muy interesante. Sí, y yo esto lo voy a seguir defendiendo, aunque haya personas que digan lo contrario, porque hasta la misma Organización Mundial de la Salud lo escribe en su página web, y hay un montón de artículos, incluso hay revisiones literarias que lo dicen. Bien, no existe evidencia científica fuerte como para afirmar que el niño asintomático es responsable de la propagación del virus. Lo vuelvo a repetir. No existe evidencia científica fuerte como para afirmar que el niño asintomático es responsable de la propagación del virus. Lo dice la misma Organización Mundial de la Salud en su página web. Entonces, el niño hasta hoy no existe evidencia que lo propague. Eso es como, entonces no podemos decir el niño asintomático propaga el virus porque no hay evidencia, ¿no? Lo segundo es, los niños no mueren por COVID. La tasa de mortalidad o el porcentaje de mortalidad es menos del 0,01%. O sea, el niño no muere por COVID, al menos que sea un niño enfermo que podría morir por cualquier tipo de otra enfermedad. Y para hacerlo más grosso, hay más posibilidades de que el niño muera en un accidente de avión que por COVID, ¿no? Y lo tercero es que el niño no es responsable de la propagación del virus en la sociedad. El asintomático. Y teniendo en cuenta que prohibir a los niños de que vayan a las clases trae tantos efectos negativos. Y si no hay evidencia de que el niño asintomático contagie el virus, no entiendo por qué el niño no está en la escuela. Eso lo podrán explicar las personas que toman ese tipo de decisión, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cristian Duré. Muchas gracias, Cristian, por esta charla. Y te agradezco la atención en el fin de semana en tu día de descanso, ¿sí? Muchas gracias. No, les agradezco a usted y estoy a su disposición. Chao, Cristian, gracias. El doctor Duré, argentino, chaqueño, que vive en Estocolmo, de allí el sábado a la tarde, es la tardecita en Suecia, él está a dos horas de Estocolmo ahí en la casa de sus suegros. Lo tengo al señor Martín Rebaudino, chef y dueño de Rux. Anoche le saqué una foto porque pasé y puse veredón en mi Instagram, en arroba mazucamacu, porque está lindísimo, ¿no? Es una mezcla de París y de Nueva York, esa esquina preciosa de Ascuena y Peña. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Maco. ¿Cómo te vas? Muy bien, acá estamos trabajando, gracias a Dios. Un placer, haciendo tu arte, ¿no? Como todos los que tienen la suerte de hacer lo que aman. Sí, yo amo esto. No sé qué haría si no tuviese otra... Yo creo que haría... Harías algo parecido, ¿no? Algo parecido, relacionado, pero siempre ligado a la gastronomía, sin duda, sin duda alguna. Mirá, no sé de qué vas a hablar hoy, pero el otro día, cuando comí fantásticamente en la vereda de Rux, hablamos de la diferencia, sutil, pero diferencia, del sabor entre el delivery y el plato recién servido ahí. Obviamente que el delivery se tuvo que hacer por una cuestión de las circunstancias de la pandemia y demás. Tal vez te refieras a eso hoy, no sé, pero te quería preguntar sobre eso. Y además, antes de las publicidades, antes de las publicidades, que después te voy a pedir que nos esperes, preguntarte por la buena noticia, porque me parece que ahora, a partir de la semana que viene, ya van a poder entrar gente a comer adentro del restaurante, ¿no? Y estamos felices, sí, va un 25% previo a enviar un formulario de cada cliente, o sea, cada reserva que se hace, hay que enviar un formulario, y ese formulario enviarlo al gobierno de la ciudad, creo que es una cosa así. Todavía estamos ahí todos averiguando cómo va a ser. Pero bueno, lo más importante es que vamos a poder poner el mes adentro, y bueno, nos va a ayudar muchísimo, porque bueno, como ser esta semana que fue toda lluviosa, creo que para todos los astronómicos fue muy mala, ¿no? Entonces, que podamos poner por lo menos un 25%, más alguna mesita afuera, ya es un buen avance. No, pero totalmente, te cuento algo, por ejemplo, el otro día fui a comprar el cable del cargador que se me había roto a una galería en la avenida Cabildo, para mi celular, y cuando entré me sorprendió un señor a la galería y me tomó la temperatura. ¿Eso lo están exigiendo en los restaurantes, la maquinita esa que te toma al instante la temperatura? Sí, nosotros tenemos el dosificador de alcohol, que es un pie, es el pie que se maneja automático. Sí, sí, moví en la puerta, claro, claro. Claro, tenemos ese, después hay un segundo, el primer paso sería pisar la alfombrita con el producto sanitizante, pisar la alfombrita, te secás el pie, y recién apretás el pedal del alcohol. Y ahí te tomamos la temperatura. Ah, perfecto. Te tomamos la temperatura y todo. Además tengo unos dispositivos que tienen una luz azul, tipo ultravioleta, así, que te mata todas las bacterias, y te mata las bacterias, virus y todo, de los cubiertos. El cliente le pasa por arriba de su vajilla, y además eso ayuda. Lo han comprado en un montón de restaurantes. Es genial eso, la verdad que está bueno. Qué bueno, o sea que lo que sí se garantiza 100% es que la persona que entre a tu restaurante, en este caso a Rux, está libre de cualquier situación y está totalmente higiénico. Sí, sí, toda persona que llegue se le toma la temperatura, se utiliza el alcohol, digamos. Se cumplen todos los protocolos. Sí, así es, totalmente. ¿De qué vas a hablar? Bueno, titulame, después vamos con comerciales y después te escucho con mucha atención, Martichó. No, lo que hablamos el otro día, que me parece que está muy bueno el tema, de la diferencia entre el libre y el poder disfrutar en el restaurante, las ventajas y las desventajas de cada uno, ¿no? Totalmente, y yo te quiero agregar y preguntarte lo que nos mandaste a Vilma y a mí a la mesa, que fue un menú muy, muy rico. Espero que te acuerdes, si no yo te voy a ir ayudando y me gustaría que me comentes cómo lo fuiste haciendo, cómo lo fue haciendo todo tu equipo, ¿sí? Bueno, bueno, cómo no, por supuesto. Bueno, estamos con Martín Rebaudino, tenemos comerciales, Javier, y volvemos con el dueño de Rux. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renemp, número 1179-24. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas. Donato Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos, agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor Alimentando momentos mágicos Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Seguimos en comunicación con el amigo y el gran chef y dueño de RUX Martín Rebaudino. Martín, te escuchamos. Bueno, lo que comentamos el otro día de la diferencia, bueno, hay cosas positivas y negativas como usted decía anteriormente con el delivery y, bueno, lo bueno de venir al restaurante es vivir la experiencia completa, vivir la experiencia completa desde que te recibe el camarero toda la ceremonia del vino, la ceremonia de cada plato, explicación. Por ahí, por ahí un traguito antes, ¿no? Ahí el otro día me sirvieron un espumoso muy rico. Claro, ese estaba de buenís. Creo que fue el encuentro, el encuentro Natur, de Pinot Noir, que era algo así. Sí, exacto. Y bueno, es un aperitivo muy lindo, ¿no? Que abre el apetito y aparte te pone alegre, te pone lindo. O sea, es una linda manera de empezar una comida, ¿no? Y con una buena burbuja. Ada Concaro de Tomo 1, ella yo creo que fue una de las primeras que arrancó en Buenos Aires sirviendo la copita de fumante en Tomo 1. y bueno, después creo que la seguimos todos, ¿no? Con esa... Qué buena, qué buena idea, qué buena idea. Y aparte una genia de la cocina, ¿no? Alguna vez me dijo Mercedes Sosa, yo cuando salgo voy a comer a Tomo 1. Sí, fue en el restaurante y ella cocinaba rico. Yo me acuerdo una vez que me fui a comer al restaurante y me hice un plato hasta el día de hoy lo tengo guardado en la memoria, ¿viste? como nada, un recuerdo te juro, todo tenía sabor, todo tenía rico, que es lo que muchas veces nos transmiten nuestros clientes, ¿no? Que su plato todo tiene sabor, todo encaja, todo es una armonía en cada plato, en el paladar, a la vista y eso es lo que tenía en su momento Ada Conker. Genial, ¿eh? Dejame que te haga un comentario de todo encaja. El otro día sacaste una promoción por el Día de la Madre que ahí te sigo en Instagram y no sé si la hiciste por Rux, creo por Martín Rebaudino, creo que fue por Rux, que estabas con tu familia en la mesa de la vereda y mostraban el detalle del plato, iban haciendo, poniendo una florcita al final y una, o sea, un detalle de color y sabor que está muy cuidado, ¿no? Eso es envidiable. Bueno, sí, tenemos nuestros pequeños productores de Federico de Brotes de Irlanda que nos trae los brotes, ese plato tenía caviar de trucha patagónica que también nos trae Pablo Ruxinski del Sur, toda la trucha también nos las trae él, o sea, el aceite arriba de las grutas, o sea, todo es un complemento que va sumando, va ayudando a vivir esa experiencia que a veces en el delivery no la tenés, no la tenés, es más complicado, también tenés problemas de la temperatura, lo positivo del delivery es que te llega a la puerta de tu casa, no tenés que salir, pero después no vivís la experiencia visual, pierde mucho el plato, entonces, con el delivery hubo que adaptar todas nuestras recetas, porque nuestras recetas, vos viviste la experiencia el sábado pasado, y es distinta a la que uno llega a la casa, es muy buena, es muy buena, te voy a contar como cliente de delivery de Rux y de todos los restaurantes, cuando se cerró tanto la cuarentena, recién hablábamos con este médico que hablaba de lo malo que ha sido la cuarentena para la Argentina y para el mundo, cuando recibí, las primeras veces que recibí el delivery de Rux acá en mi casa, fue un lujo, porque decía yo, estar encerrado y comer esto acá es un lujo, es un lujo que siempre sentí que es un lujo, hoy si me traes el delivery hoy, siento que es un lujo, ahora bien, cuando te sentás en ese restaurante, te das cuenta de esa pequeña diferencia que es la diferencia de estar ahí del champancito, de la comida que sale de la cocina y a los 5 metros está en tu plato, o sea, es una diferencia. Es una diferencia, lo que tratamos nosotros primero fue redactar las recetas al delivery, después cambiar un poco todo porque para que llegue, y llegue medianamente bien, porque hay un, no sé, depende de la distancia, se va degradando el plato, ¿no? Así que, pero bueno, tratamos de que la gente, como me decís vos, que vive esa experiencia en su casa, eso fue también muy positivo, ¿no? sacarlos un poco de la... olvidate, olvidate, para una pareja, para una familia, ver que esos platos que los tenés en la memoria, que te los sirven en tu restaurante, tenerlos en tu propia casa, es una comodidad, obviamente que hay circunstancias, por ejemplo, recién te escuchaba con lo que dijiste de adaptarse al delivery, la vez pasada, como sabés, hablamos con Gastón Rivera de La Cabrera, y decía, es imposible comer la carne en La Cabrera como en tu casa, porque en La Cabrera la tenemos a 5 metros de la parrisa y en tu casa tenés que readaptarla. Sí, sí, seguro, sin duda, sin duda alguna, pero bueno, el otro día, vos lo viviste en carne propia, has venido muchas veces a Rux, y bueno, sabés bien de lo que te hablamos, Qué rico, nos mandaste un huevo tipo poller que lo sacaron de una especie de, no sé, de lugar que estaba todo ahumado, tan rico, contanos ese plato. Bueno, ese es un huevo de campo en cocción lenta, estos huevos son de gallinas libres, los trae Julián Maldunciel, un amigo acá de la casa, los trae de Río Primero en Córdoba, de un campo que se llama San Carlos, y son de gallinas que viven libres, libres en, comen en pastura, son de pastoreo, gallina de pastoreo. Bueno, es el primer huevo, el huevo de primerísima calidad, en cocción lenta. No, y el color de ese huevo no lo conseguís en ningún lado, los colores que tiene. No, porque lo subí, lo tenía en la foto de Instagram de las gallinas ahí picoteando y un par de videos que subí. Las vi, las vi. Está espectacular y bueno, ese producto también, bueno, eso. Después tiene de base un puré, tenía de base un puré de coliflor, solamente el coliflor cocido, procesado con sal, pimienta, aceite de oliva, un poco de parmesano, lo procesamos en una licuadora y lo montamos con aceite de oliva al final y eso va de base. Con una cuchara sopera hacemos una especie de agujerito tipo volcán, ahí colocamos el huevo poché en el centro, agregamos sal marina de Rawson, aceite de trufa y alrededor de ese puré con el huevo le agregamos unos buqués de coliflor brillados, tenía setas brilladas de valer al mar que las trae otro pequeño productor de Joaquín, que son las setas de pino y después tenía virutas de jamón de parma y te mandamos No saben lo rico, no, no saben lo rico, ahora me doy cuenta todos los detalles y los productos de toda la Argentina que estás trayendo para ese plato, no, es una cosa, es para aplaudirte de pie, Martín, y después nos mandaste el humo este ahumado con tomillo de Córdoba, con tomillo silvestre de la Sierra de Córdoba impresionante ese plato, muy rico. La carne esa que nos mandaste después también ¿te referís a eso vos? Ah, ahí está, sí, ahí piste el bife de Black Angus que es una carne que tiene mucha grasa intramuscular entonces es súper tierna la acompañamos de un puré de papas que nosotros le llamamos es amigote es una repita típica francesa no es nada light porque tiene mucho queso tiene tres o cuatro variedades de quesos y te queda un puré más bien elástico chicloso lo servimos con ese trozo de carne jugoso un aire de trufa aire de trufa y tenía morrones una escalivada de morrones y tomates con un culí de morrones aparte ahí tenés tres o cuatro texturas y con la carne el jugo de la carne y la papa no nos falla es una combinación impresionante para aplaudirte para aplaudirte la verdad que te felicito contame cómo la gente puede hacer para reservar ahí en la vereda de Rux o bien la semana que viene ya para estar en las mesas adentro o para el delivery Martín bueno nosotros tenemos dos teléfonos uno es el fijo el 4805 6794 o al celular que es el 116 673 5154 mirá la pasamos también el otro día ahí en la mesa de la ochava que casi que no te ibas a salvar de nosotros pero hoy zafaste de mí porque justo nos vamos a ir a comer habíamos quedado en comer en un lugar que le gusta Martín Tetás que es amigo y es el gran economista uno de los grandes que tiene la Argentina así que vamos a ir con Martín y su mujer y mi mujer y mi novia a comer a la carnicería carne de los chicos que son también los chicos del niño gordo no sé si los conoces a Peña y a Sitz y a Germán los conozco los chicos cocinan tan rico muy muy bueno el lugar me encanta muy rico nos invitaron a una mesa afuera así que hoy te meto los cuernos pero siempre Rux sabés que está en mi corazón hay que probar hay que ir a todos lados hay que ir a todos lados probar por lo menos a mí también me encanta variar de restaurantes y probar porque también hay que ver un poco lo que está haciendo el resto totalmente y se está organizando las milaneseadas en lo de Vilma así que te doy esa noticia listo por supuesto voy encantado a mí no me gusta nadie a comer escúchame ¿tenés algún productor o tenés algún proveedor de Coronel Suárez porque ahora nos vamos a la provincia de Buenos Aires a Coronel Suárez que ahí está Lucrecia la arquitecta Lucrecia Zavala que vamos a hablar con ella ¿tenés algún proveedor de Coronel Suárez? bueno bueno tenías el Coronel Suárez hace muchos años usamos cordero no recuerdo porque esto no nos había conseguido creo que Luis Barcos que es el que hace que estaba en Senasa para mí el cordero de esa zona es muy pero muy bueno y no es tan reconocido porque digamos que el cordero hay productos que suplantaron al cordero como en el caso del pollo o el cerdo estos estos productos suplantaron al cordero y de esa zona una vez fui a una charla porque ahí esa zona es muy buena para la la cría de cordero este así que nada me parece muy bien le vamos a preguntar a Lucrecia Lucrecia ¿estás ahí? soy Macu está Martín Rebaudino en línea hola Martín hola Macu ¿cómo están? sí ¿cómo andás? acá la carne es muy rica acá se come mucho asado en el interior todos los domingos es como como la fija qué bueno y qué hay de los corderos que dice Martín ahí que son muy ricos sí también se come muchísimo cordero son exquisitos mirá que bueno vos sos cocinera ¿te gusta cocinar? yo soy más cocinera de lo dulce me gusta mucho cocinar dulce así que en mi casa siempre hay torta sí siempre cosas dulces pero porque me gusta comer dulce entonces mirá después todo lo que es asado y ese tipo de cosas se los dejo a mi marido que hacen que es asador Martín te cuento que estamos hablando con la arquitecta Lucrecia Zavala que tiene un pasado de famosa porque también entre otras cosas filmó grabó un video con Julio Iglesias fue modelo es muy linda así que vamos a hablar de las dos cosas de arquitectura y de y de la época de modelo así que va a estar muy entretenido qué lindo qué envidia a mí con lo que me gusta Julio Iglesias cómo canta el tipo maestro ¿cómo era la canción que grabaste? porque eras la novia en un casamiento ¿no? era la novia sí él se llama corazón de papel ah corazón de papel ¿y qué tenés buenos recuerdos de ese momento? sí bárbaro lo pasé genial además yo era también más chica y todo era nuevo conocí un montón de gente para mí era un juego lo pasé bárbaro claro claro Martín Cho te mandamos un abrazo fuerte gracias y a la gente que vaya a Rux que vaya a comer que va a comer muy rico y aparte después te viene a saludar Martín se toman un traguito es una experiencia espectacular gracias Martín gracias Macu hasta luego Lucrecia un gusto escucharte hasta luego Martín abrazo grande Macu querido chau 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 abrazo chau 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 Lucrecia vos estudiaste arquitectura acá en Buenos Aires ¿no? yo estudié yo viví 10 años en Buenos Aires acá la gente del interior la mayoría termina en primario y bueno ya tenés opción los que pueden se van a estudiar bueno es el caso es el caso mío también en Bolívar o te ibas a La Plata o acá a Buenos Aires o a Bahía Blanca también mucha gente uno de mis hermanos te recibió de contador en Bahía Blanca tal cual nosotros o te ibas a La Plata o te ibas a Bahía Blanca yo elegí irme a Buenos Aires porque ya tenía un hermano que estaba estudiando en Buenos Aires y me quedé 10 años estaba chocha la verdad que lo pasé espectacular hice todo lo que tenía ganas ¿dónde vivías? ¿qué costumbres tenías acá en la ciudad? vivía en Las Heras y Ruggeri frente al Parque de Las Heras ahí en Palermo ajá sí y no yo en realidad fui para estudiar arquitectura lo de lo que trabajé muchos años después con Doto fue medio de casualidad porque en la calle me cruzó uno de los Booker y me ofreció si no me quería anotar en un concurso y dije bueno voy otra Argentina otro Buenos Aires porque ahora te paran y la mayoría de las personas no le presta atención ¿no? porque en ese momento por ahí capaz que era así sí no, no, no no, lo que pasa que bueno primero averigüé sí, me habían dicho que era el lugar fui estaba toda la agencia todo entonces bueno empecé y lo fui haciendo durante como yo estudié como 4 o 5 años con Lito Cruz que hacía teatro claro me parecía algo relacionado porque era más que nada lo que más me gustaba era comerciales la actuación entonces me resultaba como la verdad que lo hacía como un juego iba a los castings iba a la facultad me llevaba en un bolsito tacos después me iba a teatro después me iba así que andaba por todos lados y eso claro y al estar del interior ¿entre qué años y qué años fue eso que viviste acá en Buenos Aires estudiando y haciendo eso? y 2000 y habrá sido 2004 2005 2006 en el 2008 me volví para Conor del Suárez bueno y ahí ya te hago la última pregunta con respecto a lo de a lo de este trabajo para después hablar de arquitectura pero ¿cómo cómo se dio el trabajo con lo de Julio Iglesias y qué otros trabajos así conocidos hiciste? lo de Julio Iglesias salió por un casting que bueno ibas a distintos castings habré hecho como no sé 40 comerciales fue lo que a mí me resultó bueno siendo del interior es que tenía la posibilidad de viajar que no había viajado mucho y hice comerciales en México en Chile hice comerciales para Estados Unidos hice no sé 40 más o menos comerciales entonces fui conociendo distintos países que me parecía espectacular entonces iba mechando eso con la universidad que en la universidad me bancaban por ahí mis amigas mi grupo de amigas para hacerme todas las anotaciones volvía rendía y anduve toda la carrera la hice medio así entre varias cosas y eso y lo de Julio Iglesias y por un casting ayer en el sí ah mirá que interesante ayer justo hablaba en mi Instagram en la charla que tengo a las 6 de la tarde con Flavia Palmiero y también ella me decía que la publicidad le había abierto un montón de puertas ¿no? sí sí y por ahí al que le gusta actuar es una beta cortito se hace en un lapso pequeño y y tenés la posibilidad en ese entonces estábamos en otra época del país era el uno a uno viajabas a distintos partes a otros países conocías distintas costumbres eso me parecía genial y volvías a la realidad después a estudiar arquitectura y después en los últimos años también en trabajar en estudios de arquitectura como para ir metiéndome más en tema y tener experiencia pero claro y lo de irte a Coronel Suárez se debió al tema profesional ¿qué es lo que pasó con ese regreso? no primero yo en Buenos Aires había explotado todo lo que tenía ganas me preparé los dos últimos años sabía que me volví al interior y que por ahí la experiencia que uno necesita siendo arquitecto en una ciudad chica tenés que ser un poco de todo capaz en las ciudades grandes hay más especialidades nosotros en el interior es como que tenés que saber de construcción tenés que saber de diseño tenés que saber un poco de todo porque no hay gente muy específica no hay gente que se dedica no sé a la arquitectura comercial y a la arquitectura no sé acá todos hacen todo entonces me preparé un poco fui mechando en distintos estudios antes de antes de llegar para mi ciudad como para saber después responder a todas las necesidades de la zona y allá y allá te recibieron como persona conocida porque los diarios y eso hablan de vos y de tu carrera y de pronto empezar a insertarte como arquitecta ¿no? sí, sí yo igual nunca había dejado el lado de arquitectura nunca lo dejé entonces la gente de acá más allá de que no sé habían comerciales por ahí no sé de AAC o cosas conocidas que salían en la tele y me registraban pero también sabían que tenía el lado de arquitectura que nunca nunca lo había dejado y después me decidí casarme y me vine para el interior también con con incertidumbre de saber si te venís a un lugar y te vas como a chatar que por ahí te pasa la gente la gente que está en Buenos Aires decís ay te vas a ir al interior y no vas a progresar más o y y a mí me resultó todo todo espectacular en cuanto ahí tuve hijos llegué y tuve la suerte de caer en una empresa reconocida allá de toda la zona que era Torres del Sur que estaba haciendo justo un edificio en en Coronel Suárez y y me llamaron para formar parte ya que era local y y podía estar en la ciudad todo el tiempo así que me fui metiendo de a poco y y y me encantó y ahora trabajo en un montón de áreas de la arquitectura seguís en la misma empresa cuáles son los tips o las cosas que un arquitecto debe tener y la adaptación a me imagino que hablás recién de que hiciste un edificio que participaste en una empresa que estaba haciendo un edificio pero ahora me da la sensación y también en tu Instagram mostrás muchas casas y demás contame un poquito esa actividad diaria que hacés ahí en Coronel Suárez Sí, sí acá yo siempre seguí ligada con la empresa con Fernando Escona que también está haciendo estamos en un edificio en la ciudad azul edificios en la zona hicimos en General la Madrid en Pringles y después todo el área residencial que también a mí me gusta muchísimo y y que acá gracias a Dios te dan la posibilidad de hacer gran variedad de proyectos y y bueno en esta cuarentena ha crecido muchísimo el tema de la construcción no sé si es porque por ahí la gente no viaja tanto o o el que tenía alguna reserva se tira por por construir en en la casa o o en la que va a usar a diario eso ha cambiado un montón este tiempo en la cuarentena uno camina por la calle y empieza a ver obras por por todos lados la gente se ha dedicado más hacer cosas en su casa obviamente aparte al no poder viajar por ahí y ahora este verano con con el tema de que tampoco se puede viajar demasiado de masa y va a estar toda full acá en Buenos Aires lo que va a ser ya los costos de las casas en los countries y en los lugares de chacras y demás es muy caro porque bueno ya se sabe que cerraron Punta del Este cerraron Uruguay no se puede viajar o sea realmente otro se presenta otro panorama para todo ese ambiente sí, sí, eso tal cual sí, eso la gente de Buenos Aires es muy distinto acá por ahí vivimos como en otra realidad porque la mayoría tiene casa con patios más pequeños con jardines grandes pero la mayoría tiene como su espacio verde entonces por ahí y la cuarentena acá fue dos semanas que separaron las obras pero después todo el tema de obra siguió activo siempre no se frenó ahora recién a nosotros en el interior nos llegó que estamos con el pico de casos en Coronel Suárez pero mucho más tarde de lo que uno venía viendo en Buenos Aires Exactamente Lucrecia te agradezco mucho te felicito por tu por tu carrera y por tu carrera como arquitecta y nada bueno nos seguimos ahí en Instagram ¿cómo es tu contale a la gente cómo es tu Instagram? Mi Instagram es lucrecia guión bajo sabala guión bajo arquitectura espero que se solucione lo tuyo que puedas grabarlo lo vivo Ah, viste no, no tengo un problema le contémosle a la gente tengo un problema yo soy medio choto para todo lo que tiene que ver con la tecnología pero seguramente alguna tendré que llevarlo y no lo he llevado va, en realidad lo llevé el otro día a un lugar y me dijeron tu teléfono está bien es un tema de Instagram así que no no me está permitiendo subir por un tema de derechos así que va estoy haciendo algunas consultas y ese es un tema ¿no? porque no es que vas y hablas con el señor Instagram ahí hablas con algoritmos es raro claro, tal cual es difícil eso pero ojalá que se solucione porque hay mucha gente que por ahí en el vivo no lo ve o ves el número de lectores que lo están viendo pero hay gente que en ese momento no lo pudo ver o como era mi caso que yo te seguía y siempre los veía como después no, no pero aparte yo veía cuando yo lo colgaba y la gente que lo veía suponete ayer una conversación con Flavia lo vieron 1400 personas yo lo colgaba lo ponía y lo veía a las 5 horas y ya estaba visto por 2500 suponete ¿me entendés? o sea había otras personas que como vos lo veían grabados sí, tal cual bueno, vamos a esperar que se solucione que alguien dé respuesta ahí en Instagram arquitecta Zavala muchísimas gracias encantado de conocerte bueno, Macu un beso grande buen fin un beso saludos a Coronel Suárez la ciudad del polo ¿se sigue jugando al polo? en ese nivel se sigue jugando mucho sí, sí, sí bueno saludos a los Harriots son de ahí, ¿no? los Harriots sí hay muchos hay muchos policías en esta zona sí un abrazo fuerte un beso chau beso chau chau la arquitecta Lucrecia Zavala que también fue modelo actriz ahora hace su trabajo en Coronel Suárez en la provincia de Buenos Aires tenemos comerciales con Marina y después vamos con los comerciales de la radio y si querés enterarte de cómo estamos ay Dios me estoy agarrando la cabeza de cómo estamos económicamente los argentinos no te lo pierdas a Claudio Suchowiki que viene después de la tanda en estos momentos de incertidumbre e inseguridad ¿dónde guardás tus valores? yo te recomiendo Ingot la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región conócelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida síguilos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablanca blanquería.com.ar muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi te enteraste que Sushi Club lanzó una nueva línea de Sushi Veggie descubrí sabores increíbles y nuevas piezas con el combinado Bio Veggie en sus presentaciones de 15, 30 y 40 piezas o podés elegir tu combinación Veggie favorita ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online acordate por supuesto que tenés siempre el 25% de ahorro con Galicia Eminent conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quédate en casa presentamos Macu las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades esperezo lungo, capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com sabías que y Central Market además de tener delivery todos los días te presenta por un lado sus dos locales exclusivos de Puerto Madero y además en Instagram tiene su canal de recetas para que puedas ingresar arroba eCentral Market acordate también que si quieres hacer tu pedido todos los días es a través de WhatsApp anótalo 11 40 89 0213 11 40 89 0213 es el número para que puedas hacer tu pedido vía WhatsApp en eCentral Market y si no en www.eCentralMarket.com.ar y le recordamos a la gente que nos puede escuchar en eComedios.com adelante Macú vamos con Javier ahora gracias Marinita vamos con Javier que tenemos comerciales y después con Claudio Suchoviki eComedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios 2022 si tuviste covid-19 podés ayudar a salvar vidas dona tu plasma legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud nacimos en argentina crecimos en latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos grupo ARCOR una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo ARCOR alimentando momentos mágicos ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sabor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP bueno ya son las 14 y 35 tenemos dos notazas para terminar el programa gracias a Javier Martínez en la operación técnica gracias a Rodrigo en la producción a Rodrigo Cataño gracias a Marina en la locución lo tenemos al señor Claudio Suchowicki para mí la voz más experimentada y que hay que escuchar de la economía y que me encanta ha dicho algunas cosas muy interesantes en charlas en estas últimas semanas Claudio Suchowicki es el gerente de desarrollo de la bolsa de comercio de Buenos Aires licenciado dijo Argentina no es Venezuela porque el 90% de su PBI es privado entre otras cosas en una charla que ahora le voy a recordar hace falta que avancemos y que venzamos esta confusión en la que estamos y creo que va a ser así dijo la economía post pandemia se convierte en la economía con pandemia entre otras cosas lo dijiste así Claudio no sé si fue esta semana ¿cómo andás? qué placer saludarte Macu y voy a ser breve porque después tengo dos notas porque dijiste que después tenés dos notas así que voy a ser breve no, no, no la notasa sos vos y después lo tenemos a Quique Yafuso que es uno de los grandes de la gastronomía de Buenos Aires pero no me quiero perder ninguna de las dos notas ni hablar con ustedes este programa Claudio se llama La Barra por la barra de amigos amigos del programa y míos y porque me encanta comer en las barras cosas que algún día nos debemos y tenemos que salir a comer sí, sin duda bueno, muchas gracias por la presentación esta noche por ejemplo ¿sabés con quién salgo a comer? con Martín Tetás y su mujer ¿en serio? un fenómeno un fenómeno un fenómeno así que le voy a mandar le voy a mandar tus saludos a Martincito sí, gran amigo lástima que es hincha de gimnasia pero lo tolero igual oye, bueno uno de los temas de esta noche que seguramente nos llevará varios minutos es gimnasia y racin ¿no? es verdad creo que son hinchadas amigas las de ustedes pero bueno ahí estamos hola a ver ahí te perdimos ahí estás ahí estás ahí te escucho perfecto sí te escucho perfecto bueno escúchame una situación muy muy difícil hay el título de esta nota que estoy leyendo creo que hiciste una charla para una gente que tiene una actividad que yo ni sabía lo que era que es el extrusado extrusado y prensado en Santa Fe el título de esta nota es Argentina debe decidir si es pro o antimercado para empezar a hablar tenemos que definir eso ¿no? sí estamos confundidos ¿para qué lado vamos? por un lado hay señales que te alientan a decir bueno Argentina es barata vale la pena la inversión y para otros esta parte para otro lado no definimos no definimos si respetamos la propiedad privada o no con el tema las tomas no definimos nuestras relaciones internacionales si con qué con qué reglas de juego nos movemos si con algunas democracias o con algunas dictaduras llámese Venezuela Irán etcétera y bueno hay un montón de definiciones que paralizan ¿no? que uno diría bueno la verdad que Argentina vale la pena tiene precios increíbles como para aprovechar y al mismo tiempo uno se plantea bueno esperemos un poquito porque nos tenemos que definir y en ese planteo creo que al menos en mi especialidad donde estamos en los mercados se paralizaron se frenaron no vienen inversiones es más están yendo inversiones no solo inversiones están yendo inversores ayer se marcaba eso ¿no? que sin seguridad jurídica no hay inversiones pero sin seguridad física tampoco hay inversores y perder tus recursos humanos creo que es lo más delicado que nos está pasando qué curioso y eso es un tema político ¿no? porque recordemos Pepe Mujica es un es un político de izquierda y yo me acuerdo sus charlas y todo promercado hablando en el Conrad que era el lugar ahora se llama Enjoy en el lugar bien capitalista hablándoles a los empresarios de cualquier lugar del mundo que fueran a invertir Uruguay ¿no? es que de eso se trata no hay manera de salir de donde estamos en el mundo y así lo entendieron sobre todo con la aceleración de la pandemia como aceleró procesos económicos que no sea con inversión es la única manera de que des trabajo genuino yo lo que necesitaría la sociedad para ir a tu mundo es que vos tengas tres programas no uno para que puedas tomar tres productores no uno para eso necesitas un montón de empresas que quieran divulgar y para eso uno necesita más auspiciantes cuanto más crezcas vos mejor va a ser para la sociedad que te rodea para tu proveedor para el que te provee de ropa para el que te provee de micrófonos para el que te provee respecto de recursos humanos eso se llama inversión si no te quedas estancado no das trabajo el consumo es muy importante porque si no vendés no te pones ningún negocio pero la inversión es tan o más importante porque sin infraestructura hoy no podríamos estar hablando y de hecho ya hablamos de peor calidad de lo que hablábamos hace un mes porque los celulares funcionan peor con solo no invertir se deteriora como un auto con solo no mantenerlo se deteriora y eso es lo que está faltando inversión entonces los uruguayos independientemente de la dirigencia política de la ideología política te dicen vengan a invertir acá necesito que tomen gente y el paraguayo te dice vengan a invertir acá necesito que tomen gente y el irlandés está diciendo vengan a invertir acá necesitamos gente y en todos lados hasta te ofrecen laburo con personas porque vengan acá porque lo que necesitamos es empezar a trabajar interesante Paraguay ¿no? en este último tiempo acabas de mencionarlo Irlanda Colombia con una situación pandémica peor que la nuestra ha bajado impuesto para las inversiones entonces Argentina en algún lado digo che lo entendieron porque ahora te dicen bueno si invertís en la construcción decís pero pará me compro un terrenito ¿es mío el terrenito? o están dudas si es mío el terrenito claro eso frena esa inversión y creo que es el mayor pecado que estamos cometiendo repito donde en un país que hoy vale la pena porque es barato con respecto incluso a los países vecinos claro o sea que no hay confianza y aparte Argentina necesita resolver el tema con el Fondo Monetario Internacional y la dirección política muchas veces o las señales políticas que se dan no son las mejores el tema el otro día de lo de Venezuela de no firmar el tema de la elección de Venezuela de no adherir eso después como repercute en los Estados Unidos dependemos mucho de la firma de ese contrato o de ese acuerdo con el Fondo Monetario ¿no? Sí no tanto tampoco porque en el fondo es importante para nosotros reafirmar qué tipo de democracia queremos qué tipo de relación con la ciudadanía queremos si el fin justifica los medios o no y lo del fondo es anegótico porque el fondo ya nos dio la guita no es que nos va a dar más plata con lo cual en ese contexto es importante por nosotros mirándonos para adentro hay mucha plata de argentinos que se fue en los últimos años blanca legal te diría había 47 mil millones en plazos fijos quedan 17 mil hay 30 mil que se los llevó la gente los tiene la gente no los tiene el central hay los dólares ahorros que se compraron en el último proceso suman otros 30 mil por lo tanto hay más dólares fuera en manos de la gente que en el banco central entonces yo no le hablemos al mundo hablemosle al argentino y vos ves que la reacción la reacción de muchos argentinos no sé directorio de Globan directorio de Mercado Libre Grobo etcétera dicen bueno me voy pero cómo tú no lo sabes que queden acá pero yo me voy si no vemos eso no hay que tentar al fondo o al mundo hay que decirle al argentino que su país vale la pena totalmente totalmente te digo el dólar a 200 pesos ¿qué hacemos con ese tema? casi a 200 190 el precio es un estado de ánimo no es la foto de hoy porque es carísimo te diría es la foto de él la expectativa que vos tenés con respecto al futuro entonces vos tenés sobre todo porque el 50% de la economía es informal eso es lo que debería entender el gobierno que hoy tenés un 50% de economía informal no lo vas a regular a través de disposiciones del central porque la mitad va por afuera entonces vos cobraste pesos en negro vendiste no sé la heladera o vendiste por una plataforma electrónica mochila te entraron los pesos ¿qué haces con esos pesos? con la inflación que hay y repone mercadería no hay no hay no hay abastecimiento me entregan dentro de un mes ¿qué hago en el mes? y es ahí donde la plata se refugia en el único activo que conoce que te puede defender valor es la expresión del miedo no es un valor técnico repito si yo divido Argentina lo que vale un café no sé nada lo que vale un salario dividido 195 lo que vale una jubilación dividido 195 uno diría nada es una locura no puede valer un café un dólar un taxi de 6 a capital 2 dólares el mundo vale 20 no esto es un regalo pero no está valuando técnicamente el mercado está actuando por miedo con su estado de ánimo que tenemos hoy hoy las preguntas que te hace la gente en la calle no es te preguntan cuándo chocamos no si vamos a chocar cuándo chocamos claro Claudio podrás explicarnos como experto que sos mucha gente ya entenderá de por si ya tiene la respuesta cuando yo la haga pero mucha otra gente no qué es lo que le está exigiendo la gente y los expertos de la devaluación qué vendría a solucionar esa devaluación que el gobierno se niega a hacer nada porque si devalúa se va a precio con lo cual el dólar queda atrás de nuevo pensá que en la pandemia empezó debajo de 60 o en 60 hoy está cerca de 80 y no te cambió tanto lo que te pide es que achiques la brecha cambiaria lo que te pide es que bajes con la presión tributaria el dólar es un reflejo pero no es es el escape del peso lo que no tiene valor es el peso pero no es que subió el dólar solo subió el tomate subió la lechuga subió el pescado subió la carne subió todo el que vive en la calle el que compra cosas sabe que vale el doble quizás los servicios no subieron de precios lugar, teléfono colegio a los chicos cine entretenimiento pero cuando vuelvan cuando vuelva el colegio cuando vuelva el entretenimiento cuando vuelva el fútbol cuando vuelva el cine yo te aseguro que no va a valer lo mismo que valía sonaria que es el último precio que vos tenés todo eso es expectativa inflacionaria entonces lo que le pedís es orden dejá de emitir pesos ordená tu macroeconomía y nada y enfrentá la situación echando culpas o quejándote no resolvés nada te hago la última pregunta estamos hablando con Claudio Suchowicki ¿cómo entendés es el advenimiento entre comillas de algunos economistas a la política caso Milley bueno expert que ya estaba y toda una movida muy importante en redes que va creciendo cada vez más a expert le está dando cada vez más una proporción del mercado de adhesión de la política sí yo creo que también refleja una sociedad que pasa en muchos lados del mundo en muchos lados del mundo donde la gente se cansó un poco de los históricos políticos que están hasta siempre y emerge a veces bueno y a veces malo yo no lo sé en lugares tuviste no sé un Bolsonaro tuviste un Trump tuviste un Macron tuviste en Hungría un tipo que ahora es un dictador sí el actor el actor tuviste en su guía bueno en algún lugar de Rusia creo no sabes en qué puede salir a mí justo los que nombraste son personas que me caen muy bien y nunca lo relacionaría con ellos pero pero en el punto es tampoco habla de ellos habla de la desilusión de la historia ¿no? que tenemos todos a mí me pasa de la posibilidad que se presenta con el presente que tenemos y pero dicen siempre lo mismo están siempre los mismos los puestos sindicales se heredan los puestos políticos se heredan tipos que no vivieron en no pagaron un sueldo con su dinero que nunca se jugaron la piel te dicen lo que hay que hacer y no lo que no hay que hacer no vieron un montón de cosas cuando estuvieron desde corrupción a lo que fueran de un lado y del otro viven no sé eso estamos todo el tiempo discutiendo de que nadie nadie de futuro todo de pasado pasado te meterías en política la última pregunta de esto también voy a hablar esta noche con Martín Tetá seguramente con Martín hablaremos de política porque a él le interesa la política ¿a vos te interesa? no, no, no yo no sirvo no sirvo porque no tengo calle o no tengo no tengo escrúpulos para hacerlo Martín me encantaría Martín compro sí se lo voy a se le voy a hacer este comentario y seguramente ahí por ahí te mandaremos un poquito cuando estemos sí, es un fenómeno Claudio siempre es un recontra placer hablar con vos lo tengo aquí que ya fuso te encantaría conocerlo un maestro de la gastronomía y de la y un empresario de aquellos así que en algún momento seguramente haremos una reunión y convocaré a todos mis amigos para que nos conozcamos un abrazo abrazo enorme gracias por este espacio un placer el señor Claudio Suchowiki y está ahí Quique ya fuso en línea Quique, ¿cómo andás? bien, bien, bien ¿cómo andás Macu? escuchando con atención te hice escuchar un poquito a Claudio que es una de las voces más capo, capo, capo total una de las voces más claras que tiene la la, la, la el repaso de la economía en la Argentina un conocedor total de lo que yo lo presentaba yo trabajaba en radio en Millennium en el año 2009 y Santiago Ponlecica que es el dueño de la radio me dijo vas a tener un columnista de economía y ahí lo empecé a conocer en el 2009 y dije es genial este tipo ¿cómo no está en los medios? y bueno en estos últimos años ha habido una gran explosión de Suchowiki, ¿no? sí, sí, sí la verdad que nada escuchar a a un economista que digamos hable el lenguaje claro para todo el mundo es mucho más fácil de de entender y de y bueno nada uno de interesarse un poco por por cosas que a veces no maneja totalmente mira esta mañana estaba leyendo una nota que te hicieron en 2018 estaban por abrir enero ahí en la costanera habías abierto quinto tu otro restaurante creo que queda el segundo creo que queda sobre la avenida Libertador correcto estabas apostando estás con el de la esquina de Tames ¿cómo es que se llama? tiene un nombre Fukin 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 la cantina asiática que a mí me encanta fui una sola vez y es uno de mis lugares preferidos de Buenos Aires y por supuesto tenés Haku ¿no? el de Congreso el de Congreso ¿y cómo está? sí ¿perdón? Haku el de Avenida Congreso que es el primero hace 23 años ya claro Haku es ahí donde también fui a comer te pregunto hoy hablamos con Carlos Rottenberg tiene más de 10 teatros Carlos en Mar de Plata en Buenos Aires una situación económica complicada pero siempre apostando y en positivo ¿cuáles son hoy tus negocios? ¿cómo estás con todos ellos? antes de hablar un poco de gastronomía ¿aquí qué? mira la verdad atravesando toda esta crisis producto de la de la pandemia y la cuarentena ya digamos el sector venía bastante golpeado como como muchos otros sectores sí, sí en 2018 ya lo decías aunque habrías restaurantes y estabas apostando y o sea creo que a ver me parece que la mayor virtud y a veces en momentos como estos de los emprendedores es una virtud y en tiempos como estos te repito puede ser el mayor defecto también que es a veces ser demasiado optimistas digamos para a la hora de analizar los acontecimientos y y y de proyectar sobre todo porque esto de de emprender es siempre mirar hacia futuro y entendiendo que las cosas van a mejorar ¿no? creo que hoy 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 particularmente esta semana quizá me me encuentre más siendo más reflexivo en el punto de vista donde uno se tiene que parar para para empezar a pensar cosas no sé en este caso para el 2021 qué sé yo yo veo un escenario complicado de lo que va a quedar pos pandemia incluso no creo que la para marzo abril mayo hayamos atravesado o salido de la cuarentena así que nada empezando a pensar un poquito pensando en un panorama quizá un poco peor de lo que se van a ir dando ¿no? hicieron con tus negocios hiciste con Haiku seguro que sí hiciste delivery todo este tiempo ¿cómo fuiste manteniendo lo que tenés? mira arrancamos acatando la cuarentena obligatoria para todo el mundo creo que las primeras tres semanas las primeras tres semanas estuvimos parados y sí empezamos con el delivery de Haiku que es un lugar que siempre hizo delivery toda la vida entonces ya teníamos como cierta inercia de nuestra clientela los primeros llamados siempre durante abril eran la mitad de los llamados si bien ya eran pocos en realidad preguntando cómo nos estábamos manejando cómo cómo seguíamos los protocolos había mucha desinformación en ese momento también la organización mundial de la salud te recomendaba consumir alimentos cocidos por ejemplo entonces con el sushi obviamente se llevaba las trompadas la recomendación así que la gran mayoría llamaba te decía bueno está bien ok por ahí la semana que viene te pido o sea así que arrancamos muy despacito fuimos sumando en la misma cocina sumamos también el delivery el delivery de quinto y de fuquín también que no eran lugares que históricamente hayan hecho delivery entonces también costaba costaba mover pero bueno teníamos había armado un equipo de cocina que trabajó en los tres lugares conocía la carta de los tres lugares desde ese lado me facilitó un poquito la operación hizo que que pudiera controlar los tres lugares desde un solo lugar también porque la circulación también estaba restringida viste no podías ir de un lado para el otro así tan fácil claro claro así que bueno esa fue como la manera que encontré de empezar a trabajar un poco bueno y enero parado completamente hasta que bueno decidimos trabajar un poco con esta modalidad del box viste de la comida envasada al vacío y esas cosas pero tardó tardamos unos meses en desarrollarlo también así que bueno nada reinventando 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 claro estamos hablando con Kike Yafuso es uno de los gastronómicos más conocidos que tiene Argentina tiene tres cuatro negocios importantes es nieto de japoneses pero no ha ido a Japón tengo entendido si te encanta Lima si te encanta San Pablo por los lugares muy lindos que tiene de comida japonesa y también Nueva York te debes ese viaje a Japón entiendo ¿no? sí, sí, sí y cada vez más allá de la distancia con el tipo de cambio cada vez está más lejos claro obvio obviamente obviamente Kike no tengo más tiempo te agradezco te voy a estar molestando otro día para hablar un poquito más de la especialidad tuya que es la comida de la cual no hemos hablado cuando quieras dale siempre un placer charlar contigo y bueno contá conmigo para lo que necesites muchísimas gracias Kike y siempre muchas gracias por las atenciones que he recibido muchas gracias abrazo saludos para todos gracias Kike donde guardas tus valores yo te recomiendo ingot la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importantes de la región conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar la obra social te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor un servicio de alta tecnología podes consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podes ingresar en www.ingot.com.ar o seguirlos en las redes sociales www.ingot.com.ar te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguirlos en instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos sus productos en www.casablanca blanqueria.com.ar presentamos macu las nuevas cápsulas de café cabrales en sus 4 variedades expreso lungo capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi acordate que Sushi Club está con la nueva línea de Sushi Veggie descubrí sabores increíbles y nuevas piezas con el combinado Bio Veggie en sus presentaciones de 15 30 45 piezas o podés elegir vos tu combinación la que quieras tu combinación Veggie la favorita la que elijas en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online acordate que tenés 25% de ahorro con Galicia Eminent porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedí delivery en Sushi Club y quedate en casa sabías que y Central Market además de presentarte sus dos locales en Puerto Madero te presenta su canal de recetas en Instagram arroba y Central Market acordate para hacer tu pedido por WhatsApp 11 40 89 9 0 2 1 3 11 40 89 0 2 1 3 o en www.icentralmarket.com.ar adelante Macu gracias Marina tenemos también el cierre de Ingot ¿no? si ahí al comienzo lo hicimos de nuevo lo repetimos para la gente los que no nos escucharon ah no está bien no pensé que se te había pasado bueno nada un programa muy lindo perdió hoy Rodrigo perdió Messi ¿no? 3 a 1 en el clásico con el Real Madrid ¿no? así es Macu ganó el Real Madrid 3 a 1 en el Camp Nou ahora va primero en el torneo español y lo supera en la paternidad antes de este partido iban 96 partidos iguales en victorias ahora el Real Madrid tiene 97 y Macu también para ir cerrando el próximo viernes ya arranca el fútbol argentino bueno perfecto gracias Rodrigo nos vemos la semana que viene gracias por tu trabajo Marina muchas gracias por tu trabajo gracias a vos Macu que pasen una linda semana cuídense y gracias a Javier Martínez en la operación técnica Javier muchas gracias como siempre un placer y a todas a todas las personas o todo el mundo que nos escuchó aquí en Ecomedios a través de AM1220 o a través de la web muchísimas pero muchísimas gracias a Cristian Dato las gracias en la producción general a todos ustedes decirles nos encontramos la próxima semana sábado a las 13 horas chau muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios a todos los